Primero, en mi video anterior hablé sobre los mejores Xeons para placas chinas LGA-1356. Se pueden diferenciar por el número 24. LGA-1356 usan Xeon 2400 y LGA-2011 usan Xeon 2600 y 1600. 24, 26 y 16, así de fácil, no hay pierde. Esta aclaración es para aquellos que no lo captaron muy bien. No se preocupen, yo los entiendo, ya que yo en su momento también andaba confundido. Dicho esto, continuemos. Este video está patrocinado por CDKey Cells, una tienda que vende claves originales de Windows, pero también venden claves para juegos de Steam, Origins, Xbox, Uplay y Playstation. Solo necesitas registrarte y elegir tu clave de Windows 10. Puedes usar mi código para tener un 18% de descuento. La página acepta varios métodos de pago. Luego de confirmar el pago, solo tendrás que esperar de 1 a 2 minutos. Y en la bandeja de tu cuenta aparecerá un mensaje con la clave de Windows 10 Pro lista para activar. Activar la clave es fácil con estos simples pasos. Más información y links en la descripción. Los Xeons para el Socket 2011 se dividen en E5-1600 y E5-2600. Cada uno cuenta con su versión B1 y B2, que a su vez son procesadores Sandy e Ivy Bridge. Hasta aquí, estos procesadores están segmentados igual que los Xeons para el Socket 1356 que mostré en mi video anterior. Ahora, para resumirlo, casi todos los Xeons 1600 están desbloqueados, o sea que se pueden overclockear. Pero solo tienen entre 4 y 8 núcleos, aparte de que son muy calentones. Al menos 2 Xeons de la lista son ideales para gaming por su calidad-precio. En cambio, los Xeons 2600 van desde los 2 hasta los 12 núcleos. Tienen una temperatura algo manejable y realista, pero están bloqueados, o sea que no puedes overclockearlos. Si los Xeons para el Socket LGA1356 abundan por montones, aquí todos estos Xeons han estado vendiéndose masivamente en el mercado de segunda mano desde ya hace casi 4 años. Así que si vas a comprar algún kit chino X79, cómpralo ya. Porque a medida de que pase el tiempo, los Xeons para esta plataforma comenzarán a escasear muy pronto. Dejaron de fabricar estos Xeons desde hace tiempo, así que no esperes de que siempre haya stock. Debes estar alerta cada cierto tiempo para pillar las rebajas y comprar un buen procesador por poco dinero. Los mejores procesadores son las versiones finales. Como ya expliqué en videos anteriores, son algo así como revisiones del mismo modelo pero con algunas mejoras. Aún así, la diferencia de rendimiento con sus modelos gemelos no es algo abismal como para volverse loco por un Xeon versión final. Puedes vivir perfectamente con cualquier Xeon que encuentres en cualquier tienda. Pero si eres algo quisquilloso con tener el mayor rendimiento posible por menos dinero, una versión final de estos Xeons es la mejor opción. Las versiones finales siempre tendrán un precio fijo, ahora mismo no son ni tan caros ni tan baratos. Algunos vendedores pondrán en el título y en la foto que es una versión final, pero al momento de mandarte el producto te envía un Xeon que no es una versión final. No ocurre todo el tiempo y no todas las tiendas lo hacen, pero mientras menos stock exista de estos procesadores, los vendedores empezarán a hacer esta mala práctica más seguido, cobrándote de más. Te dejaré en la descripción los enlaces a tiendas confiables que indican cuándo su procesador es versión final o no. Pero ojo, no pongo las manos al fuego por ninguna tienda, siempre es mejor pedirle al vendedor una captura de pantalla. Todos los procesadores que te mostraré están enfocados para gaming y workstation, ya que para Ofimática es obvio que todos van a rendir exageradamente bien. De eso no hay duda. De estos procesadores desearía recomendarte el 1680p2, 8 núcleos y fácil de overclockear. Pero por precio y rendimiento sería mejor de que vayas por el 1650. Puedes overclockearlo de forma relativamente sencilla hasta 4.2 GHz. Y puedes aumentar aún más las frecuencias si te toca un buen procesador y si tu placa base es de marca y buena para overclock. Desde el 1650 hasta el 1660p2 no existen grandes diferencias como para apurarse a comprar el más potente entre comillas. Ya que el chiste de comprar estos procesadores 1600 es ir por el más barato y overclockearlos para tener el máximo rendimiento posible invirtiendo poco dinero. Así que personalmente yo recomiendo el 1650. Por más o menos 30 dólares tendrás un gran rendimiento en varios juegos actuales. Sería ideal ir por su versión B2 pero el precio se duplica y el rendimiento solo es de un 5 o 10% más como máximo. Eso sí, recuerda de que esto Xeon se calienta muchísimo. Trata de comprarle un buen disipador. Por cierto, te recomiendo estos disipadores baratos. Mantienen a estos Xeons con buenas temperaturas. En todos mis videos están los enlaces a los mejores accesorios baratos pero buenos para complementar tu PC. Ya sea china o de marca. Por si te animas y si deseas ahorrar algo de dinero cuando compres en tiendas online. Puedes usar la extensión de Letyshop y ahorrar algo de dinero extra. Te paso el dato de que a partir del 11 de julio habrán promociones en AliExpress. Podrás tener descuentos de hasta un 50%. Tendrás cupones para usuarios nuevos. Cupones del mismo vendedor que te regalan cuando vas a hacer una compra y muchas cosas más. Y por supuesto un cashback de hasta un 5% en cada compra que realices usando la extensión de Letyshops. Si aún no tienes una cuenta solo tienes que registrarte e instalar la extensión de Letyshops. Si tu país tiene los envíos activados y baratos aprovecha las promociones que empezarán en unos días. Espero que tengan suerte y encuentren buenas ofertas. Y si puedes comparte en los comentarios los links y las ofertas que encuentres para que la persona que pueda lo aproveche. Y en cuanto se normalicen los envíos compraré más hardware barato para el canal. Así que paciencia muchachos ya falta poco. El 1680 V2 va a tener que bajar su precio. Cualquier cosa les estaría avisando en la sección de comunidad. Date una vuelta de vez en cuando. Como dato adicional el 2689 se equipara en rendimiento al 1650. ¡Suscríbete al canal! Estos son procesadores de 6 núcleos. Parten desde los 10 hasta los 25 dólares. Al menos esos son los precios al momento de editar este video. De entre todos estos modelos si me lo permites. Yo te recomiendo el 2630 V2. Con 2.6 GHz de base y 3.1 en turbo. Te rendirá muy bien en varios juegos y edición de video. Por si te animas a ser un creador de contenido. Como aquí los precios son casi parecidos. En segundo lugar recomiendo el 2620 V2. Todos tienen un precio justo para el rendimiento que ofrecen. No hay nada que objetarle aquí a los vendedores. Una mención especial para el 2630 L. Que tiene un consumo y un precio muy bajo. Pero que rinde muy bien en juegos exigentes. Si en este juego le bajas algunas opciones gráficas. Puedes llegar fácilmente a los 60 FPS estables con este procesador. De entre estos modelos lo ideal sería ir por el 2643 V2. Pero el precio es muy exagerado. Aparte de que tiene un TDP muy alto. Es casi como si fuera un Xeon 1650 solo que bloqueado. Cómpralo solo si en el futuro bajas de precio. Aquí te puedes dar cuenta de que por 2 núcleos más ya te quieren cobrar casi 97 dólares. Eso ya es una viveza. Por 18 dólares el 2643 no está nada mal. Aunque tiene 4 núcleos y 8 hilos. Muchos juegos irán sobrados con un quad core. Solo debes analizar si tu juego o aplicación necesita un procesador que tenga más frecuencias o núcleos. Pero siendo realistas recomiendo el 2640 que pelea de tu a tu con el 2630 V2 que recomendé anteriormente. Y yo lo tengo y rinde muy bien en juegos y edición de video. Este procesador me ha permitido editar con mayor fluidez que el i7-4790K. 6 núcleos con mayor frecuencia te irán mejor en juegos que 8 núcleos y una menor frecuencia. Eso sí, dependerá de la temporada, vía, evento o descuento para pillar el 2640 o el 2630 V2. O sea, lo que le convenga a tu bolsillo. 6 núcleos con mayor frecuencia te irán mejor en juegos que te irán mejor en juegos que te irán mejor en juegos que te irán mejor en juegos. Les recomiendo el 2650 V2 con 2.6 GHz de base y 3.4 en turbo irá sobrado en cualquier juego. Y todo por más o menos 50 dólares. Este procesador le hace la pelea al 2689. Fácilmente te puedes quedar varios años con este procesador. Tiene un buen rendimiento para casi todos los juegos AAA. No recomiendo el 2650, pero estos dos Zeons 2650 LV2 y 2651 V2 serían una buena compra si bajaran de precio aún más. Si costaran 30 y 50 dólares, entonces sí me animaría. Pero ojo, si lo tuyo es puramente los juegos, simplemente ve por el 2650 V2 sin miedo. Pero antes de comprar esos dos procesadores, tal vez quieras echarle el ojo al 2667, que está en el mismo rango de precios. Tiene unas buenas características, te lo mostraré más adelante. Algo curioso es que no existe dato o información sobre el TDP del 2651 V2. Difícilmente puede hallar información de que llega hasta los 2.2 GHz en turbo. Nada más que eso. No es algo malo, pero es una curiosidad. ¡Suscríbete al canal! Aquí ya paso a recomendarte un procesador interesante. El 2660 V2 tiene 10 núcleos y 20 hilos. Una frecuencia base de 2.2 GHz y 3 en turbo. Todo por más o menos 80 dólares. Que es un precio nada exagerado. Este procesador tiene un rendimiento muy balanceado si quieres iniciarte en streaming y creación de contenido. Rinde muy bien en varios juegos, pero también te dará un buen rendimiento en edición de video y trabajos algo más pesados. El 2667 V2 es un gran procesador, pero su precio es muy elevado. Este procesador será difícil de que baje de precio, es muy bueno. Pero si tienes el dinero necesario, cómpralo. Ya que el siguiente Xeon que le gana en potencia, se dispara en precio. Cosa que lo hace casi inalcanzable. Ok, y de entre estos 3 Xeon, como tienen casi el mismo precio, te recomiendo el 2667 V2, es un buen procesador por 40 dólares. Con sus 6 núcleos y una frecuencia turbo de 3.5 GHz, te irá muy bien en varios juegos. ¡Suscríbete al canal! Aquí para juegos no recomiendo ninguno. El 2670 puede ser una buena opción, pero por unos dólares más, puedes ir por el 2689 que rinde un poquito más que estos Xeon. El 2670 y el 2689 están casi empatados. Incluso ahora mismo rondan casi casi el mismo precio. Así que no es un mal procesador. El 2673 V2 es un tremendo procesador. Le gana al 2689. Con eso ya date una idea de su rendimiento. Pero por el momento es muy caro. Ve guardándolo en tu lista de deseos para el futuro. Si lo tuyo es el streaming y la creación de contenido, ve por el 2670 V2. Ahora mismo su precio es algo elevado. Un precio razonable sería de 80 dólares más o menos. Mientras menos, mejor. ¿Qué puedo decir? Como ya todos saben, el 2689 es uno de los mejores procesadores calidad-precio. Aunque el 2687 le gana el rendimiento, seguido del 2690. Pero por el momento, el 2689 ofrece un buen balance en frecuencia base, turbo, TDP y un precio razonable. Para los usuarios Hackintosh, les puede interesar el 2687. Un procesador que era vendido junto con los Mac Pro de Apple. Tenía en la mira este seón para mi PC china con Hackintosh, pero luego de ver el precio se me quitaron las ganas. Ojalá más adelante baje de precio. Como dato adicional, verás algunos seón que tienen la letra B doble. Esa letra significa Workstation, o sea, para una estación de trabajo. Es solo un dato que quería compartirles. Antes de comprar el 2689, tal vez te interese comprar este seón 2690. Ahora mismo, la diferencia de precios es de 10 o 15 dólares. No es un precio exagerado para tener asegurado un buen rendimiento por mucho tiempo. Pero si la diferencia de precios fuera de 25 o 30 dólares, simplemente ve por el 2689 sin miedo. Nunca pagues de más por un poco de rendimiento extra. Los demás seons, pues, no son la gran cosa. Están enfocados a la multitarea, pero sus precios son muy abusivos. Tienes otras mejores alternativas como el 2660 B2 o el 2670 B2. Una mención especial para el 2696 B2. Tiene unas características decentes y un precio que en los últimos meses tiende a estar a la baja. Pero no encuentro ninguna información sobre su consumo o TDP. Es casi como el hermano mayor del 2651 B2. Tiene unas características decentes y un precio que en los últimos meses. Te contaré que existen otros procesadores compatibles, que son E5-4600, B1 y B2 respectivamente. No los puse al comienzo para no confundir y desviarnos de la meta. Que es conseguir procesadores buenos, baratos y rendidores. Aún así, estos procesadores son raros de ver y algunos tienden a ser muy caros. Son más vendidos en tiendas como eBay. No he visto reviews de estos procesadores con estas placas chinas. Así que yo no me arriesgaría con estos procesadores. Y para los interesados de qué procesadores C7 son compatibles, aquí te dejo la lista. Según la página oficial de Intel, los C7 compatibles son estos. Según Wikipedia son estos. Según los fabricantes chinos, son estos modelos. Como verás, es un completo desmadre. Solo he visto a pocas personas asegurando que su placa china lo estaban usando con un i7-3990K, 3960X y 3970X. Las memorias RAM de servidor chinas no funcionarán con estos i7. Solo son compatibles con memorias RAM de escritorio. Entonces, ¿qué procesadores recomiendo solo para juegos? Recomiendo todos estos en ese orden. El 16-50 será tu punto de partida. De aquí para abajo, cualquier C7 que compres solo te dará alegrías y una experiencia fluida en varios juegos ligeros, pesados y next-gen. Y obvio, también te puedes mandar a hacer streaming sin preocupaciones. El 26-73 V2 y el 26-43 V2 son buenos procesadores. Pero yo esperaría que bajasen de precio aún más. Un procesador enfocado para gaming y encima de segunda mano no debería ser tan caro que un procesador Ryzen. En mi opinión, creo que deberíamos evitar pagar por un Xeon que tenga un precio de 3 o 4 veces más que la misma placa china. Ojo, aquí me refiero a las placas X79 y a las placas LGA 1356. X99 es otro tema aparte. Lo mejor es hacer un balance de precios entre placa base, procesador y cantidad de memoria RAM. Cosa que así podemos destinar el mayor presupuesto posible a la gráfica. Pero como ya dije, es solo mi opinión. La palabra final lo tienes tú. Para aquellos que les interese hacer trabajos pesados y multitarea, estos son los temas que recomiendo. Personalmente yo estoy entre el 26-70 V2 y el 26-80 V2. Esperaré a que bajen de precio y en una de esas me compraré alguno de estos. Ahora mismo las placas X79 que yo recomiendo son estos. Este modelo es la evolución de la Huananchi X79 Deluxe que recomendé en mis primeros videos. Si la información es correcta, el único problema que tiene es que demora un poco en prender y arrancar desde el disco duro. En segundo lugar, recomiendo otra vez la marca Jincha. Que últimamente se han estado poniendo las pilas y han estado sacando revisiones de sus modelos populares. Arreglando y agregando cosas en sus placas. Este modelo por ejemplo es idéntico a mi placa de marca Killers que uso actualmente para editar mis videos. Por cierto, Killers también han lanzado una nueva revisión de esta misma placa. Pero no han respondido a ninguna de mis preguntas. Así que por el momento tengo dudas con esta marca. Si quieres algo más barato y compacto, la marca Machinis ha estado ganando comentarios positivos. Mayormente rusos y brasileños, donde los envíos no se vieron afectados por la cuarentena. Si tengo que darle el beneficio de la duda a una marca china, se la doy a Machinis de momento. Esto ya lo había comentado en mis videos pero lo volveré a repetir. Muchos modelos como este no tienen Quad Channel. Solo vienen con Dual Channel. Tienes que fijarte bien en la descripción del producto. Me han llegado comentarios culpándome de que les recomendé una placa X79 como esta. Y se llevaron la sorpresa de que solo tiene Dual Channel. Y también otros comentarios preguntándome si existe algún BIOS Mod para activar el Quad Channel. Esta placa base también es idéntica al modelo anterior. Aunque con un color diferente y que viene con más puertos USB. Existen dos modelos. Esta que viene con dos slots de RAM y esta otra que tiene cuatro slots pero ambas trabajan en Dual Channel. Siempre lo he dicho. Si una placa china tiene un precio muy bajo es porque tienen algunos fallos o menos características de lo que en realidad dice tener. No trates de ahorrar 3 o 5 dólares porque ahí es donde los vendedores te la cuelan. Ah y otra cosa más. Tener Quad Channel no te dará más FPS que tener Dual Channel. El Quad Channel ayuda bastante en ciertos trabajos y aplicaciones. Ahora mismo estos modelos han disminuido sus precios. Obvio que el costo del envío sale más caro que el mismo procesador por temas de la cuarentena y los estados de emergencias para diferentes países. Pero aquí tienes que darte cuenta y ver el precio real al que los vendedores pueden vender estos Xeons y seguir obteniendo ganancias. Muchos Xeons interesantes ahora mismo tienen un precio justo. Aún falta de que otros modelos bajen sus precios. Pero eso ocurrirá paulatinamente en lo que resta del año. Yo estaba en lo correcto cuando mencionaba en mis videos de que no pensaba pagar precios elevados solo porque sí. Y esperaría a que bajasen de precio. Bueno pues eso ya está pasando ahora mismo. Es una lástima de que muchos países tengamos los envíos caros o simplemente no lo puedan enviar a nuestro país. Esperemos que los precios se mantengan y no nos rompan el corazón en nuestro bolsillo. Té presente esos precios y memorízalos. Cuando se reactiven los envíos estándar ya sabrás cuánto es lo que tienes que pagar. Yo también soy un usuario de esta plataforma X79. Uso esta PC para edición de video que va muy pero que muy bien. Y también para uno que otro juegos como Dota 2, Counter Strike y algún juego AAA que capte mi interés. Y todo por 150 dólares. Como verás yo ya sabía cuánto es lo que quería gastar y para qué lo necesitaba. La plataforma X79 ha sido muy popular desde hace 2 o 3 años. Pero como ya muchos sospechábamos las placas X99 les han quitado protagonismo. Eso se puede notar porque están saliendo más modelos nuevos para X99 que para X79. Salvo por Juan Anxi y su nuevo modelo X79. Las otras plataformas no han estado haciendo nada más salvo lanzar revisiones del mismo modelo. Con mejoras en el hardware y en la BIOS. Muchos modelos X79 ya vienen con BRMs que tienen un poco más de calidad. Y ya no necesitamos instalar un BIOS mod. Porque ya vienen con dicho BIOS mod instalado o uno propio más actualizado por el mismo fabricante. De los varios problemas que una placa china barata tenía. Ahora solo lidiarás con un solo problema o con ninguno. Si esta información y lista de precios le sirve a cualquier persona que tenga los envíos habilitados y baratos. Enhorabuena, bien por ti. Muchos de nosotros tendremos que esperar a que la nueva normalidad se establezca casi por completo. Para volver a comprar productos en tiendas online. Por cierto, en el mes de mayo y junio no aumentaron las visitas al canal. Pero curiosamente si aumentaron los ingresos. Eso es en gran parte a aquellas personas que no se saltan los anuncios de los videos. Muchas gracias. También quiero agradecer a las personas que les dan like y comparten los videos. Aunque jamás les he pedido que lo hagan. En serio me sorprende y les agradezco muchísimo de que les nazca hacerlo por ustedes mismos. Gracias a todos por su apoyo. En serio, mil gracias.